hoy vinimos a descubrir cuánto cuesta hacer un mercado para dos personas en perú así que te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo vamos a agarrar nuestro carrito y vamos a iniciar este día de compras aquí en perú síganme amigos hoy vine a hacer algunas compras de cosas que necesito en mi casa así que aproveché de grabar un vídeo para compartir con todos ustedes cuánto se gasta en un mercadito para dos personas por eso te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo porque aquí voy a estar hablándote exactamente de todo lo que necesitas saber bueno yo tengo un año ya exactamente viviendo en perú y siempre quiero comentar y compartir todas mis experiencias con ustedes cómo está la economía qué tal está el sueldo aquí en perú si alcanza si no alcanza también además de eso les voy a hablar de la comparación de los precios de soles a dólares por eso no se pueden ir de ahí quédense hasta el final porque les voy a decir cuánto fue el total de todo este mercado bueno mejor y te acabo de llegar a mi casa y aquí tengo la factura como el precio total pero antes de decirle cuánto gasté quiero enseñarle todos los artículos que yo compré bueno acá voy a decir una cosa importante nosotros somos una familia de dos personas y este mercado lógicamente es para dos personas para empezar verduras lo que es tomate cebolla zanahoria es súper importante y les quiero comentar que el kilo de tomate en el supermercado estaba algo de 5 soles y les voy a poner los precios en dólares por acá para que vayan comparando la cebolla estaba como a algo de 3 soles el kilo por ahí estaba y la zanahoria también está en ese círculo así que bueno por este lado compramos lo que son esas verduras que para mí son sumamente importantes bueno tenemos esta berenjena también que estaba algo como de dos soles si no me equivoco en el supermercado me encanta mucho comprar este pan y costó algo de 4 soles con 90 céntimos la verdad es que es como que nos rinde bastante porque trae 66 pancitos y el precio lo vi lo vi interesante lo vi bien así que por eso me lo traje bueno estas de acá son unas remolachas que en otros países bueno aquí en perú le llaman beterragas así que no sé cómo le podrán llamar en tu país pero estaban súper económicas estaban algo como de un sol 50 todas las cuatro así que agarre esa oferta y me la traje bueno yo digo oferta pero no sé si ustedes lo ven caro o lo ven súper económico así que me lo comentan compré medio cartón de huevos que este si mal no recuerdo me costó algo de 11 a 12 soles pero de ahí no pasaba obviamente en el supermercado es un poco más costoso pero también por la presentación a diferencia que si lo compras en un mercadillo te va a salir más económico pero sólo vamos a descubrir en otro vídeo bueno esta lechuga estaba 90 céntimos me pareció que estaba súper barata este pollo nos salió entre algo de 20 soles de un paquete de harina blanca o harina de trigo que nos costó algo de 10 soles bueno la leche algo que me llaman es muy curioso acá en perú que he visto que es muy súper interesante la leche en lata no que es muy o sea como que todo el mundo compra leche leche enlatada si se puede decir así pero es leche líquida y lo en especial este tipo de leche viene como que bien pura bien pura que tú tienes como que mezclarlo con agua porque si te la tomas así o sea te vas a reponer como decimos nosotros este es un paquete de seis latas bueno son latitas pequeñas de leche y esto nos costó algo de 11 soles o 12 soles pero de ahí no pasa una de las cosas también que necesitábamos eran las pastas o los espaguetis bueno en este caso tenemos pasta corta y pasta y pasta larga entonces cada una de estas nos costaron algo de un sol con 30 céntimos en cambio esta que es más grande nos costó algo 2 soles 70 entonces nosotros compramos cuatro paquetes de estos pequeñitos que yo les confieso que con uno de estos comemos los dos y todavía quedamos quedamos súper llenos entonces trajimos 4 y también en la presentación de la pasta larga por acá tenemos un poquito de embutidos mortadela aquí si está el precio marcado yo quiero que ustedes lo vean 6 soles con 33 céntimos que es mortadela y hambre les confieso que primera vez que voy a probar esta mortadela a mí me encanta mucho los embutidos pero está en especial no sé qué tal y bueno vamos a ver si no es que no nos gusta y la compramos para la próxima por acá tenemos este es este quesito amarillo la verdad me me encanta mucho y este queso nos costó algo de 8 soles con 90 que no sé ustedes cómo lo ven 8 soles 9 soles por ahí este paquetico de queso amarillo que es súper rico esta mantequilla porque en esta casa no se puede vivir sin mantequilla esta salió algo de 6 soles si no me equivoco pero bueno aquí si dura un buen tiempo el aceite compramos aceite vegetal este estaba en algo de 6 a 7 soles yogur que siempre es necesario entonces esto sí recuerdo que nos costó 7 soles mayonesa y salsa de tomate y compramos la presentación pequeña costaron al redondeando como 4 soles cada una 3.80 por ahí pero cada una ese fue al precio esta papaya lechosa o no sé cómo le llamarán en tu país comenta porque tengo curiosidad pero esta costó los 2 kilos estaban a 3.50 y el melón citó si peso 2 kilos entonces aquí fueron como que 4 soles del melón y como que 3.50 de la papaya en lo que son frutas también compramos una sandía o una patilla como le decimos esta patilla nos costó 5 soles con 72 céntimos bueno me traje un pepino que me costó algo de 3 soles bueno esto es lo que es frutas la verdad yo les confieso que no soy muy fan de comprar este tipo de montes así como le decimos pero lo vi tan económico y lo vi tan este tan bonita la presentación miren miren pero qué detalles la verdad que yo admiro mucho eso en las hojas el color todo está bonito esto es apio y lo compré porque estaba en un sol 50 pero hay algo algo sí entonces yo dije bueno porque no varía la receta voy a llevar unas de estas para cocinar en toda la semana y yo pienso que aquí voy a tener demasiado apio no sé por cuánto tiempo pero estaba barato acá tenemos un kilo de arroz que esto nos costó como 6 soles la azúcar blanca acá tenemos 1.3 kilos de azúcar blanca quiero comentarles que en perú se consume mucho el azúcar morena no no es que no me guste pero siento que el azúcar morena tarda mucho en disolverse no sé si ustedes les pasa eso entonces la azúcar blanca como que es más y un poquito no sé a mí me gusta más la azúcar blanca no pero la azúcar blanca es más cara que la azúcar morena esto entre 5 a 7 soles porque no me acuerdo obviamente pero en ese precio está compramos un paquete de avena que esto estuvo algo de entre 4 a 5 soles y compramos salsa de soya pues siempre siempre compro esto porque está en un sol 50 si no me equivoco y ajo en salsa pero este es como condimento ya ajo en pastita entonces me gusta bastante aquí adentro vienen como 10 sobrecitos y sale como en 2 soles siempre lo compro también a mí me encanta comprar este tipo de presentación de pollo estos son alitas de pollo entonces este paquete de alitas nos salió en 12 soles con 80 céntimos y también compré chuletas de chancho acá hay como unas 5 o 6 chuletas esto no salió en 11 soles con 8 céntimos lo que son las chuletas de chancho o de cerdo o de cochino entonces amigo esto ha sido básicamente todo todo lo que nosotros compramos ahora sí les voy a decir cuánto fue el costo total de este mercadito que hicimos el día de hoy así que prepárense suene suene esos tambores y aquí voy a buscar mi factura obviamente y el total de todo esto que nosotros compramos fue de nada más y nada menos que 184 con 60 soles 184 con 60 soles bueno con 68 soles yo pensé la verdad es que íbamos a gastar más pero bueno hablándoles un poquito de la economía ya he hecho algunos vídeos que les recomiendo que vayan a lo si no lo han visto comparando precios y yo veo que está muy bien el todo lo que nosotros gastamos todo el dinero que gastamos en todas estas compras lo veo súper lo veo súper súper bien súper bien así que quiero que me comenten qué les pareció este mercado quiero que le comenten su experiencia acá en perú y si tienen alguna duda pues dejarlo en los comentarios que ustedes saben y para los que no saben que yo siempre les respondo y quiero que me comenten de qué país me están viendo de latinoamérica de cualquier parte del mundo y que me comenten qué tal está la economía en tu país porque bueno dándoles un consejo de tal vez la economía en perú no está súper súper estable pero tampoco está tan mal que digamos y lo hoy lo pude comprobar conseguir 200 soles trabajando es súper fácil aquí en perú cuando lo trabaja lo puedes conseguir de una manera muy rápida entonces a mí me parece que no no es tan pesado lo que son gastos de comida y bueno de pronto algunos me van a criticar porque no están de acuerdo pero yo que soy extranjera y estoy aquí viviendo este tiempito en perú yo puedo dar esas conclusiones como extranjera de que de verdad no me ha pesado los gastos de comida pero bueno amigos tú tienes tu opinión yo tengo mi opinión y todo el mundo tiene su opinión por eso te invito a que lo deje en los comentarios y si este vídeo te ha gustado suscríbete a este canal porque es muy importante para mí ya que así puedo seguir creando contenido para todos ustedes no olvides dejarle un like y si te importó te ha gustado demasiadísimo te invito a que lo compartas con un amigo recuerda que siempre nos veremos por este medio y les deseo que tengan una semana exitosísima y sobre todo de muchas bendiciones no olviden poner a dios en primer lugar en todas las cosas y yo les aseguro que todo les va a salir muy bien y y y y y y y